El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, exhortó a los jóvenes a continuar la construcción del socialismo. Trabajando por la unidad nacional, por la unidad de la juventud, bueno, coordinadamente con el gobierno, el ministerio de la juventud. Asimismo, la ministra del Poder Popular para la Juventud, Maripi Hernández, resaltó el nivel de conciencia de los jóvenes al hacer propuestas para la defensa de la soberanía nacional. Esto durante el acto construyendo la patria joven realizada en el estado Vargas. Hoy quiero decirles que todas esas propuestas van a ser incorporadas al plan de acción del ministerio del Poder Popular para la Juventud. Porque así como ustedes se tomaron en serio este trabajo de elaborar estas propuestas, estos planes, estos proyectos que ustedes nos están presentando hoy, nosotros también nos vamos a tomar muy en serio esas propuestas y las vamos a incorporar al plan de acción del ministerio. Entre las cosas que ustedes planteaban allí me llama mucho la atención y quiero felicitarlos por eso, la conciencia de la defensa de nuestra soberanía nacional. Es interesante y realmente importante que ustedes hayan incluido eso dentro de esas propuestas. Eso demuestra que ustedes tienen unos niveles de conciencia del destino histórico que tenemos los venezolanos. Para finalizar, el primer mandatario nacional llamó a los jóvenes a no caer en la manipulación de los sectores de oposición y a prepararse para el lanzamiento de la gran misión Trabajo Venezuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.